DINOPEC ¿Cómo suena la letra W si la unimos con las cinco vocales? WA WE WI WO WU La sílaba WA está en WAFLE WAFLERA HAWAI La sílaba W está en WEB WEBCAM Y en el nombre WENDY La sílaba WI está en WIFI SANDWICH KIWI La sílaba WO está en TAEKWONDO WOK Y en el nombre WODY La sílaba WU está en WUSHU WUKONG Y en el nombre WULFRANO WA WE WI WO WU 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 WU